Esto no lo sabías. Encogimiento mental. Los canarios pierden el 20% de su masa cerebral en invierno. La jirafa, más allá de ser el animal más alto del mundo, solo duerme dos horas al día. Una curiosidad animal es que los cocodrilos comen piedras para bucear mejor. El ornitorrinco es un mamífero endémico de Australia que tiene una peculiar forma de detectar a sus presas. Utiliza un sistema llamado electrolocalización. Consiste en detectar los campos eléctricos que emiten los animales cuando están en movimiento. El ornitorrinco es capaz de percibir estos campos. Gracias a que posee electroreceptores, los cuales se encuentran en su hocico. Los caracoles tienen algo así como dientes. Cuentan con un órgano similar al de la dentadura humana, con 25.000 dientitos. El pez gato tiene 9.280 dientes en total. Las colonias de hormigas legionarias pueden comer hasta 100.000 animales al día. El mono es precoz. Los chimpancés poseen el récord de rapidez en el acto sexual entre mamíferos. Consuman en tan solo 3 segundos. La salamandra negra alpina tiene un periodo de gestación de 3 años y 2 meses. La salamandra negra alzada es la presente.